Bueno, como hoy hemos hecho ya lo de la estación maremotriz, lo que he hecho es adaptarla con una serie de válvulas y con un tubo y os voy a explicar cómo funcionan los respiradores famosos que salen en las noticias con el coronavirus para que veáis el funcionamiento y por qué hacen falta para los abuelitos que están enfermos básicamente los respiradores lo que hacen es que utilizan un sistema de bombeo de aire se conecta en estas válvulas de entrada antirretorno, solo pueden ir en una dirección aquí se enchufa un oxígeno extra que lo que hace es que aumenta la proporción de oxígeno en el aire aspirado para ayudarles a que respiren mejor sus pulmones el sistema lo que hace es, con una maquinita que hace el movimiento de impulsión de aire aspira oxígeno mezclado con aire, lo envía por unos tubos y luego llega a los pulmones, que puede ser por una mascarilla o directamente al pulmón aquí os he preparado una especie de pulmón artificial, para simular el pulmón que tienen las personas y en todo el sistema es tan sencillo como que a base de aumentar y disminuir el volumen de aire que hay en el agua vais a ver que si yo subo veis como respira ¿veis? entonces el sistema para que funcione lo que tienes que hacer es dejarle que el aire limpio y fresco que viene del oxígeno exterior entra al pulmón, pero luego le tienes que dejar una salida para que el CO2 que respira el pulmón, ya contaminado de CO2 salga fuera entonces aquí hay una válvula antirretorno que deja que baje aire nuevo pero cuando el digafragma impulsa hacia arriba el aire no le deja pasar, sino que le lleva a otro camino que es al exterior ¿vale? lógicamente estos respiradores llevan mucha electrónica llevan controladores de presión de aire optimizadores de la mezcla de oxígeno humidificadores para que no se les seque la narganta porque tienen que tener alguna humedad del aire y luego lleva pues filtros para que no entren virus, bacterias ni polvo del exterior en el pulmón y el problema de por qué hacen falta tantos respiradores es porque los pulmones cuando les entra el coronavirus lo que hacen es que se llenan de líquido y entonces empiezan a perder capacidad de respirar o sea, se quedan con un trocito de pulmón inutilizado porque está lleno de líquido porque están peleando las defensas del cuerpo contra el virus entonces se encharca el pulmón entonces lo que hacemos con los respiradores aparte de que les ayudamos a respirar mejor porque les impulsamos el aire automáticamente sin que tenga que respirar la persona al mejorar la mezcla de gases en el mismo volumen de aire va más oxígeno que lo que necesita el cuerpo para funcionar y entonces ahora mismo lo que está pasando con los respiradores es que faltan, necesitamos más porque el problema es que cuando el cuerpo nota que le falta oxígeno acelera el corazón le dice al corazón que vaya más rápido para que el pulmón tenga más sangre más rápido y se oxigene más porque está notando que le falta igual la mitad del oxígeno que necesitaría ¿qué pasa? que cuando son personas mayores abuelitos y demás el corazón ya no puede soportar ese esfuerzo porque es que triplica las pulsaciones normales es como si estuvieran corriendo una maratón todo el rato entonces lo que hace falta lo que hace el oxigenador es que al mejorar la oxigenación de la sangre el cerebro ya no nota que le falta aire y no se estresa tanto el corazón y la gente que fuma además la gente que está obesa tiene las venas y el corazón ya dañados entonces cuando les esfuerzas les estás obligando a hacer una maratón no pueden soportar ese estrés durante mucho tiempo que es lo que le pasa con el coronavirus que está estresando todo el organismo mucho tiempo entonces el oxigenador lo que hace es esto evita que el corazón se ponga a 100 por hora y que la gente que está muy mayorcita ya el corazón no le da para tanto pues no se nos muera entonces por eso son tan importantes los respiradores así que ya sabéis otra cosita más y ya sabéis cómo funciona un respirador a nivel mecánico ¡Gracias! ¡Gracias!